¿Qué es el movimiento de rotación interna? 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 La rotación interna va a ser fundamental porque en la mayoría de gestos deportivos que se desarrollan con los miembros inferiores hay una relación especial entre la cadera y el torso. Mientras el torso está estabilizando, la cadera está excursionando en toda su posibilidad de movimiento en los tres planos. Entonces será muy importante determinar que nuestro atleta tenga estabilización del torso y posibilidad de traslación de movimiento sin esas compensaciones. ¿Qué es el movimiento de rotación interna?